¡Fleves! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy venimos a traer más reacciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya les dije, no hay mucha temporada, no hay mucho deporte. Vamos a reaccionar a unos peditos de chill, de música, de variados. Pero tengo un invitado, Tomo Herrero, que si no has visto, ya tenemos un charreando. Tienes que verlo, porque si no, dejo una tarjetita por aquí. ¿Está listo? ¿Ya haremos? Dos tarjetas. Así que de inicio, con esta serie de videos, vamos a reaccionar a una trivia, preguntas difíciles de responder. Cada quien tiene sus opiniones, tal vez coincidimos en algunas, en otras no. Así que, let's go. ¿Ser abducido por extraterrestres o ser secuestrado por terroristas? Primero, ser abducido por extraterrestres, ser secuestrado por terroristas. No, no, no. Los terroristas nunca me han caído bien a mí. Siempre que te tengan en un video así, yo creo que ya no regresas. No, no, no. Ya no la pasas bien, aparte. No está chido. El extraterrestre, no sabemos cómo sean, güey. A lo mejor son buen pedo. Te regresan, son camaradas, te regresan, te pasean, güey. Te regresan, tal vez. Pero sabemos que cuando te ponen a cierre y dedos, dos encapuchos detrás, y más si son de... De Culeagán. De un país desconocido allá en Arabia. No, bueno. Entonces yo digo ser abducido, por ejemplo. Ser abducido. Ah, cabrón, ah. El 76% El 76% O sea, no sé qué piensa el 24% si cree que van a regresar a su casa. Ser abducido por extraterrestres. ¿Qué preferirías? Saber quién te odia o saber por qué la gente te odia. Saber quién te odia, saber por qué la gente te odia. Yo prefiero, sinceramente, saber quién me odia. Porque así ya los evito a esa gente. Porque yo no pienso cambiar por alguna razón que me odien. Yo no pienso cambiar mi manera de ser. Así que, sabiendo quién me odia, ya... A la shit. Pero es que si sabes por qué la gente te odia, indirectamente sabes qué gente te odia, ¿no? O solo es por la razón de... La razón. Pues yo digo que también, güey. Saber quién te odia es nomás para tenerlos ubicados. Sí, sí. Están en la mira. O sea, saber qué tienes que cambiar es como que... No, no, man. No me da shit, ¿no? Es que les importa mucho lo que piensan los niños. No, les importa mucho el qué dirán, hermano. O perder un pie. Perder una mano, perder un pie, güey. Easy. Easy win. El pie, güey. ¿Qué? ¿Y luego cómo vas a caminar? Es que... Pata de palo, güey. ¿Alguna tipa de prótesis para poder caminar? No, hay prótesis que te sirven, güey. No, yo prefiero... Manopocha. Es que... El tunco McClose de la mano. Sí que al pie, güey. No, pues es que... Luego cómo tiro patadas. Bueno. Yo al pie, güey, porque digo... Te metes una... O sea, según yo, hay más posibilidad de una prótesis en la pata que en la mano. O sea, prefiero que sepan que el pie, a lo mejor es de palo, güey. Pero me pongo un pantalón, unos tenes, y la mano... Yo prefiero el pie, güey. Y luego es un pie, güey. ¿Un pie? Una mano, güey. O sea, imagínate, güey. Solo vas a tener una mano. Yo pienso el pie. Vamos a ver qué piensa la raza. ¿Qué preferirías? ¿Vivir el resto de tu vida ciego? ¿O vivir el resto de tu vida sordo? ¿Vivir el resto de tu vida ciego? ¿Vivir el resto de tu vida sordo? ¿Está difícil, eh? Sordo, yo, güey. ¿Prefieres estar sordo? Se me hace más desesperante, güey. No poder ver lo que está pasando, güey. Que no escucha, güey. ¿De qué tasarro los dos, güey? No, 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 los dos están intensos. Se me hace más desesperante, güey. Pero pienso lo más desesperante, güey. Por ejemplo, al estar sordo, pues, se pueden escribir, señales. Vas a poder seguir viendo deportes, videos. Sí, yo creo. Te pones subtítulos, güey. Sí. Sí, yo creo que... Sordo. Así hago música como... Como más elevada, ¿no? Sí, sí. Y ciego como que no, güey. Música simpónica. Imagínate, güey. No tuvieras que decir, no, está loco. ¿Estás hablando de esto? Andamos ciegues. Ciego que sordo. A ver mejor. Sí, sordo. ¿Qué prefieres? ¿Tener una casa en la playa? ¿O tener una casa en la montaña? ¿Tener una casa en la playa o tener una casa en la montaña? En la playa. Skip. ¿En la playa? Sí. No, ni la pienses, Dante. Está bonita la casa. ¡Ah, güey! O sea, en la cama te levantas un poco... En la playa, güey. Un poco tuturuzco y te vas para... No, usted me levanta la playa, güey. ¿Qué prefieres? ¿Que te borre la memoria? ¿O convertirte en un recién nacido? ¿Que te borre la memoria? ¿Que te borre la memoria ahora mismo? ¿Convertirte en un recién nacido? ¿Con todos tus recuerdos? ¿Otra vez? Nada, pues que recién nacido, güey. ¿Otra oportunidad para cagarla en el mundo? ¿Por qué? ¿Volver a nacer? No tengo nada por qué borrar mi memoria. No me urge la verdad. No, no, no. No, no, no. No sé qué piensas. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte solo en una isla? ¿Quedarte solo en una isla con alguien que odie? Yo creo que quedarme, quedarme con una persona que odie. Pero, güey. Así me desquito con él. Tengo todo el rato solo con él para desquitarme. ¿Pero te vas a entretener, güey? Sí, no, no. Solo cuidado. No, no. La locura. Sí, güey. No, sí, güey. ¿Con alguien que odias? Ojalá, o sea, a lo mejor arreglar los problemas. No, no, no. Arreglar no, pero sí le hacen su madre. ¿Qué prefieres dejar de envejecer durante los próximos 30 años o ganar 200 mil dólares en la... Dejar de envejecer durante los próximos 30 años, ganar 200 mil dólares en la lotería? ¿Me preguntas ahorita, a los 25 años, yo te digo que ganar 200 mil dólares? ¿Cuántas cosas no se pueden hacer con 200 mil dólares? ¿Fueron pesos? ¿Dónde es el otro? ¿Hallers? Dejar de envejecer durante... ¿Por qué piensa 30 años, güey? ¿Estás hablando de...? No, 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 no. Money, 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 money. Money, 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 money. Hay que aceptar como uno de estos. Chicano. Money, money. Mira, con esto te operas. Te operas ahí. ¿Vivir en el mundo de Harry Potter y ser mago? ¿O vivir en el mundo de Star Wars? ¿Vivir en el mundo de Harry Potter o ser mago? ¿Vivir en el universo de Star Wars? ¿Ser un Jedi? ¿Cuántos Jedi quedan? Hasta el día de hoy, 2023, queda uno. Así que me voy a Harry Potter. Vale más aquí correo que aquí quedó, güey. Acá hay un chingo de magos, güey. Magos hay para tirar para arriba. Ya se graduaron, que luego van a iniciar. Yo me voy a Harry Potter. O sea, qué complicación hay sacar un conejito de un sombrero. No, mejor. ¿Harry Potter o... Harry Potter, Harry Potter. ¿Y ser un Jedi? Harry Popó. Y luego te meto en casa, güey. Escucho, el último día. Uy. Entiendo a la gente que te puede gustar, pero piénsenlo bien, güey. Claro. Ser joven y sin dinero. A lo mejor no ven así como te dije. A lo mejor piensan que no. Es así. Pero no. O ser viejo y millonario. Ay, 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 yay, ay, ay, ay. Pero ¿cómo sense? Estás envejecería, güey. Ser viejo. Yo voy a andar batallando, güey. Pero ¿qué yo juego estoy batallando? Espera, espera, espera. ¿Verdad? O sea, entiendo que gente elija esta, pero se va a ser un chingo. Pero tanta, tanta gente. ¿Ser un genio antisocial o ser popular, pero un imbécil? Pero yo no sabría que soy un imbécil. Porque todos en nuestra mente sentimos que somos la vera chingonería. Todos dentro de nuestra mente decimos, no me entienden, güey, soy un chingo en yo. Entonces, pero ser poco. No, 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 yo sí siento que ser un genio va más con... No, güey, es que te iba a decir, por un segundo pensé que era ser millonario. No, popular. Pero popular, no, güey. Popular. No, güey. No me gusta ni una, güey. Pero, no, güey. Porque ser popular, qué, güey. Millonario te la paso, güey. Si fuera millonario, me iría por aquí. ¿Qué prefieres, saberlo todo o tenerlo todo? Saberlo todo, fácil. Por mucho. Saberlo todo. Aunque sea la persona más infeliz del mundo por eso, pero saberlo todo sería. Yo tenerlo todo, porque así contrato gente que me diga de diferente especialidad, no. Todo, güey. Saberlo todo, güey. Saberlo todo. No, saberlo todo. Te la has dado en la tumba, güey. Saberlo todo. Ya no. Saberlo todo. ¿Ser médico o ser abogado? ¿Ser médico o ser abogado? ¿Médico? No, yo creo que ser abogado. ¿Prefieres ser abogado? Sí, porque... Es que que no. Porque ser médico y andar viendo cómo muere la gente y yo sin sentirme impotente por eso. Que todos los días muera gente. Pues hasta dermatólogo, güey. Hasta ginecólogo, por ahí no. Tiene que ser cirujano cerebral. ¿Qué, espérate? ¿Entonces qué? ¿Abogado? No, güey. No, yo prefiero una vida más take que yo prefiero. ¿No tener dedos o no tener tejas? No tener dedos o no tener orejas, güey. Cangos. Pero sí puedes oír. Para mí sí puedes oír, ¿no? Cangas, su madre, las orejas. Me dejó crecer el cabello. Y ya. No para nada. Pero espérate. No tener dedos como él. Porque es un poquito de... Yo veo un poco de dedo ahí. No, los dedos pues los ocupas para... Tomará, güey. Ah, pero tú dices que... No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Bueno, poche, dijiste, no sé qué. Las orejas. ¿Le ponen algún tipo de sombrero? ¿Quién te ha hecho? Sí. ¿Sabes? ¿Qué prefieres? ¿No limpiarte los dientes durante un mes? ¿O no cambiarte la ropa interior durante...? ¿No lavarte los dientes por un mes? ¿No cambiarte la ropa interior durante... Ay, no, ya... Ya me dio rasquiña. No, 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 no. Ah, pues está muy puerco lo que sea. Hasta me siento mal en el giro uno porque me he puesto un puerco, güey. No, ya, 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 ya me dio comezón. Yo creo que... No, 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 no. ¿Qué? ¿Puedo cambiarme la ropa interior? ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué, güey? Es que el... No lavarte los dientes, güey. ¡Ah! Entre la gente, güey. No, 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 pero... No, 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 pero... No, pero... No cambiártela. ¿Por eso no me la cambió, güey? No, 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 está muy cabrón las dos, pero yo creo que los dientes. Ya en un mes ya me los lavo, pero... Me hago una pinche limpieza bucal, pero... Pero... Güey, la ropa me está picando nomás de pensarlo, güey. Los dientes, güey. Los dientes. Los dientes. Es que... Y luego le veo los dientes, güey, haciendo un mes de cabrón. Porque me cambié por poner... Para poner el 51%. Era 50 y 50. Que te paguen por jugar videojuegos. Que te paguen por hacer deporte. Que te paguen por jugar videojuegos. ¿Sería el mismo suelo? Porque si pensamos en la liga de los deportes con los esports... Hay que verlo. Que me paguen... Yo creo que por jugar videojuegos sería mejor. Porque el deporte ya lo dejarías más... Más de... De chill. Pues no jugar estresado. No hacer deporte estresado. Sí, andar enfrente de una compu... Sí, yo lo veo más como el trabajo. Eso es lo chill, güey. Que vas a estar jugando... Yo deporte, güey. Deporte. Y es que un deportista, güey... Es todavía más celebridad que un... Pero no quieres ser popular. Si te paguen por hacer deporte que es un deportista profesional. Sí, sí. Y un jugador de videojuegos profesional. Puedes streamear, güey. Y luego te va a dar marcas. ¿Qué prefieres? ¿Ser rico o ser famoso? Ser rico o ser famoso. Ser rico. Famoso. El ser famoso te puede atraer dinero, pero... Rico. ¿Qué prefieres? ¿A qué complicamos? ¿Recebir un millón de dólares o retroceder 10 años con la memoria que tienes? ¿Recebir un millón de dólares o retroceder 10 años con la misma memoria que tienes ahora? ¡Ay, güey! Esto está... Chitadísimo lo del tiempo. ¿Por qué por la misma? Está... Está... Pero un millón de dólares. O sea, un millón... Piénsalo así. Un millón de dólares es algo considerable. Es algo bien. Algo... Estamos hablando de 20 millones de pesos aprox. Pero... Es algo que puede llegar a pasar. Y lo de retroceder en el tiempo es algo extraordinario ya... Es impensable actualmente que te lo puedan ofrecer. Un millón, sí. Llega Mr. Beast y te lo da como pedo, ¿no? Pero... Pero lo del tiempo, ¿quién te lo podría dar actualmente? Nadie. O sea, eso. ¿Recerías a los 15, güey? Sí. Fácil. Sí, te quedas con el... Sí, sí. ¿Qué? El dinero a full en todas las opciones. Dinero a full. Es que mi mente... ¡Denme dinero! Dinero, dinero, dinero. En mi mente ya hice un negocio. Don Cangrejo te viene guang, güey. Estoy viendo el millón este y ya hice un negocio. ¡Oh! ¿Ya con quién voy a ir? ¿Con quién me voy a hacer la construcción y todo el pedo? ¡Venga tu madre! Entiendo que sea tentativo eso, güey. Pero no... No me interesa mucho regresar el tiempo. No, no. La verdad. A lo mejor te regresaría a 5, güey. Esto... Pa' aquí está... ¡Qué guajado! No siento que... Que cambie... ¡Oh! No siento que cambiaría mucho... ¿Qué prefieres? A mí hoy, pues. ¿Ser brillante y tener un hijo estúpido? ¿O ser estúpido y tener un hijo... Ser brillante y tener un hijo estúpido? Ser estúpido y tener un hijo brillante. Si tengo un hijo brillante, no soy tan estúpido. Yo prefiero tener un hijo brillante. ¿Para presumirlo a la vez este otro? Para que no sufra él. A mí me vale... Madre lo que... Yo ya... Mi vida ya la hice. Ya como estúpido. Ya, ya para qué un hijo estúpido. Yo también la veo. Hijo brillante. Ser nojete. No ser no egoísta. O sea, ¿cuántos egoístas hay, güey? ¡Pinco! ¡Ay! Prefieres a ti, por la madre, pero yo soy un chingo, güey, ¿no? ¿Tienes? ¿Tropezar constantemente al caminar? ¿Dónde te quieren a ti, güey? Eh... ¿Tropezar constantemente al hablar? ¿Tropezar constantemente al caminar? ¿Tarta a mudar constantemente al hablar? La verdad, espera, güey. Tienes enfados. Es que tropezarte, güey. ¡Qué hueva, güey! Puede peligrar tu vida, Tata. ¿Yo qué tartamudear? Tartamudear. Eh, güey, estás tropezando. ¿Qué hueva? Tarte levantando, güey. Imagina... Yo... 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 Eso. Entonces... Tartamudear. Yo digo que tartamudear. ¿Por qué te digo tropezarte en la calle? En el trabajo. Lo tartamudo se te quita cuando cantas. En el hospital, güey. Jugando algo. Te levantas por agua, güey. Imagínate, traes un cristal, güey. No, peligra tu vida. Tartamudear. Dímelo cantando. Me lo digo ganando hoy. ¿Qué? ¿Qué prefieres? No han pensado en las opciones. No, no. No, no. No pensaron bien. Es que se fijan mucho en lo que van a hacer a ti. Que se está... ¿Amigos o ir de viaje con tu pareja? Ir de viaje con tus amigos y ir de viaje con tu pareja. Con mi pareja. Bueno. Bueno. No te iba a decir. No te he hecho, güey. Yo estaba andando por ella. Yo también. Pero dime que... Sí. Con los amigos, pues. Pero estás pensando que tu pareja... O sea, que ahorita tienes pareja, güey. Ajá. ¿Prefieres un viaje con tus amigos? ¿Con los friends? ¿Vivir en un apocalipsis zombie o vivir en un apocalipsis de... ¿Vivir en un apocalipsis zombie o vivir en un apocalipsis de robots? De zombies. De zombies, güey. De zombies. De zombies. Tengo más experiencia tratando con zombies que con robots. O sea, robots tienen más... Tienen más habilidad. Tienen más habilidades, sí. Opciona. ¿Qué preferirías? Ese 71%, güey. O sea, aseguras que tienes más chance de sobrevivir en un apocalipsis donde robots se revelaron, güey. Imagínate que unas tecnologías se revelaron y así mamadas como estaban ahí, güey, de 2 metros 50, güey. Con armas. Con armas, güey. Con inteligencia. Con inteligencia. Que zombies idiotas, güey. Que van en cámara lenta. Nunca juego a Resident Evil. Que no tienen otra arma más que morderte, güey. Quítate de la mordida. No necesito a Resident Evil. Nunca lo juego. Esa madre van a un kilómetro por hora, güey. Ay, mierda. Última, última pregunta. ¿Recibir 10 dólares por cada buena acción? ¿Recibir 10 dólares por cada buena acción? ¿Recibir 10 dólares por cada mala acción? No, pues es que yo soy, yo soy team, team bueno por siempre. Team Cielo. Por último infierno. 10 dólares por cada buena acción. ¿Recibir 10 dólares por cada buena acción? No, 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 yo, yo, cada buena acción mejor. Ya que, monstruo, que vamos a ver. Sí, la. Cada mala acción. No más, porcentaje, porcentaje. Uy, qué mañoso. Bueno, ustedes ya saben, va a haber una serie de videos. No creo que va a ser el único con Topo. Así que estén pendientes, denle like, suscríbanse. Si me quieren recomendar algún video o algún tipo de acción, ya saben que lo que estoy leyendo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.